La Secretaría de Desarrollo Sustentable y la organización Limpiemos Yucatán pidieron a la sociedad sumarse a la limpieza masiva de playas que se realizará este sábado a partir de las 7.30 de la mañana. Son 14 playas que van a estar en limpieza simultánea. La información está en la página de internet. Ahí ya están todos los puntos de encuentro. Esta organización, la verdad es que ha sido en el marco del Día Mundial de las Limpiezas de Playas, que fue el pasado 17 de septiembre. Espera recolectar más de 3 toneladas de residuos. Con imágenes de Jorge Quimemar y Belvega, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.